Bueno Gonzaga, lo primero de todo, enhorabuena por esa orden olímpica de oro del Comité Olímpico Español. La verdad que es un reconocimiento bonito, ¿no? Sí, me ha hecho mucha ilusión porque no lo esperaba y yo creo que es un reconocimiento al golf. O sea, yo lo tomo como un reconocimiento al golf. La gente que me felicita siempre le digo que ellos han contribuido a esta orden que me han concedido a mí y porque yo creo que el golf se la merecía con tantos éxitos que ha tenido estos últimos años y bueno, pues quizá me lo han dado a mi nombre pero yo creo que ha sido el golf el que lo ha recibido. El golf que menudo fin de temporada con esa victoria de John Rump, ¿no? Pues ha sido, o sea, como dicen los ingleses, la guinda del pastel, ¿no? Porque ha sido un dominio espectacular. Yo hacía tiempo que no veía jugar también a alguien al golf como jugó él porque no ha tenido que meter casi nada para llevarse la victoria con un amplio margen. Yo creo que esto le va a dar muchísima confianza para el comienzo del año siguiente y desde luego es la auténtica guinda del pastel después de un año extraordinario que hemos tenido. En el que además ganó aquí, precisamente, en este campo, el Open de España, nos dio un alegrón, un subidón del golf. ¿Cómo tenemos el Open de España para el año que viene? Pues mira, el Open de España estamos luchando como locos, estamos viendo el poder hacerlo en el club de campo, que pensamos que es un buen campo y al mismo tiempo donde tienen acceso, un facilísimo acceso los espectadores. Queremos que sea un éxito como fue el año pasado a nivel de público y para eso el club de campo es el sitio ideal. Bueno, hay unas... Todavía hay que limar y poner de acuerdo a varias personas, al European Tour, hay que poner de acuerdo junto con los organizadores del tenis de Madrid, que estamos trabajando con ellos. Bueno, al Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, como dueño del club de campo. Esperemos que yo tengo confianza en que pueda salir, pero en fin hay que esperar un poco todavía, no te lo puedo confirmar. En el Open de España se hicieron muchas acciones para atraer a gente, a más gente a jugar al golf, incluso gente que no había tocado un palo en su vida. ¿Cómo estamos de licencia? ¿Cómo acabamos el año? Pues mira, Carmela, vamos a acabar con alrededor de mil negativas. Hay que tener en cuenta que hacemos 18.500 nuevas y perdemos 19.500. O sea que quizá hay mucha gente que piensa, bueno, que hacemos poco por hacer nuevas licencias. Y yo creo que 18.500 licencias son muchas licencias. Quizá lo que tenemos que fijarnos también es por qué perdemos 19.500. Y yo personalmente pienso que perdemos 19.500 casi todas las que perdemos son de jugadores de quinta categoría o que no tienen hándicam. Y a mí me parece que en eso influye muchísimo que no salimos del ti que nos corresponde. Tendríamos que salir del ti que pensamos que es el ideal para nosotros. O sea, yo no puedo salir como salía cuando era pequeño de blancas. Tengo que salir hoy en día de amarillas y voy a empezar a salir de azules. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya tengo una cierta edad. Yo creo que hay muchísima gente que se divertiría muchísimo más saliendo de azules o saliendo de rojas. Por eso nosotros hemos cambiado. Ya no tenemos colores. De forma que la gente que le daba vergüenza a un señor le daba vergüenza salir de rojas porque le iban a decir pero ¿cómo sales de rojas? Pero, en fin, nosotros ya no tenemos colores para evitar eso y tenemos simplemente la distancia que significa salir desde ese ti. Pues 5.400 metros o 5.100 o 6.000. Y yo creo que eso ayudaría a que la gente se quedase a jugar, se quedase en el golf y no abandonase. Cuando no sales de tu propio ti del que debes de salir es muy aburrido. Bueno, hablamos mucho de golf masculino, del Open de España, de John Ramp porque no... ¿Cómo no puede ser de otra manera? Pero el golf femenino también va pisando fuerte. ¿Cómo lo ves? Pues el golf femenino en España es un éxito casi siempre, la verdad. Tenemos unas jugadoras a nivel internacional buenísimas. Carlota ha hecho una temporada excepcional. Azar ha estado a punto de ganar por tercer año consecutivo el Open de España. A nivel de los equipos femeninos amateur pues tenemos millones de éxitos. Este año quizás resaltar el más importante el campeonato de Europa que ganó la pobre Celia Barquín. Pero se han... Yo digo siempre que España es probablemente el país que tenga el presupuesto. Pero es un pelín mayor el presupuesto del comité de chicas que el de chicos porque luego el de juveniles los dos juntos están en un mismo comité. Pero tenemos un comité masculino y un comité femenino. Y tiene un poquito más de presupuesto el comité femenino. Y yo creo que eso es una novedad que incluso deberíamos de comunicar porque San Andrius en la Habana de San Andrius está intentando pues ayudar al gol femenino etcétera, etcétera y nos dice y nos... Bueno, nos empuja a que vendamos el gol femenino a que hagamos más cosas por el gol femenino y a mí casi me da vergüenza decirles que nosotros tenemos un presupuesto mayor para el femenino. Pero sí, es un éxito siempre. El femenino español es un éxito siempre. Y que además si todo va bien dentro de poco tendremos una Solheim por fin, ¿no? Pues bueno, yo soy muy cauto yo soy muy cauto en esas cosas pero efectivamente estamos trabajando llevamos ya tiempo trabajando con con el Ladies European Tour para ver si tenemos una Solheim de 2023 en España. Yo creo que sería la guinda otra vez en el pastel tener una Solheim en España. Tuvimos una Raider una Solheim el gol femenino español contribuía enormemente en los equipos europeos en la Solheim también llegamos a tener tres jugadoras en Denver me parece que fue tuvimos tres jugadoras en el equipo en el equipo de la Solheim creo que esa contribución pues debe debe consagrarse con con tener una Solheim en España que además yo creo que tendría muchísimo éxito de público. Gonzaga, ya para finalizar haciendo un balance de este año que ha sido lo mejor y lo peor de este año 2018. Pues yo creo que lo mejor ha sido el triunfo de John en el Open de España yo creo que eso fue una revolución y la gente lo esperaba y si hubiese llevado una enorme decepción si no lo ganas aunque sabiendo lo difícil que es pero en fin la gente lo esperaba con tanto cariño que eso fue una maravilla y luego yo diría que la recuperación Sergio Sergio le eligieron para como un pick para jugar la Raider en París y demostró como es demostró que es un grandísimo jugador un grandísimo luchador y un grandísimo motivador para el equipo yo creo que fue fundamental su presencia y a raíz de ahí cogió cogió el ritmo y está haciendo apariciones importantes yo creo que ha recuperado su juego ha recuperado su confianza y bueno recuperar a Sergio es una auténtica maravilla y por supuesto lo peor el drama de Cerea Bartín es una tristeza el mundo está convulsionado con esta noticia no hemos hecho nada más que recibir pésames de todo el mundo de todas las instituciones de todos los jugadores ha sido una movilización tremenda merecida porque era una niña que era una monada si preguntas en Iowa cuando preguntaban a todos los profesores deportistas etc había una cosa en común dijeron muchísimas cosas que tenía mucho talento pero lo más en común fue su sonrisa y lo buena persona que era y lo animada y lo alegre que era para para el resto de sus compañeras y la verdad es que ha habido unos actos unos actos impresionantes en Estados Unidos en España y en en la Raider como se comportaron con todos los lazos amarillos que era su color favorito el funeral fue una cosa de una emoción increíble la verdad es que los premios que ha recibido el premio que le dieron de María de Villota que fue fue el colofón de los premios con un sentimiento con un respeto fue participaron muchísimos deportistas muchísimas personalidades en el en la gala del comité olímpico tendrá también una un su momento en el momento probablemente más importante la gala de la Federación Espanola de Golfo mismo recibirá todas las medallas se las merecía y como te digo fue fue una una catástrofe fue algo algo terrible 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 Bueno Gonzaga se acaba el año felicitamos las navidades tú eres de Papa Noel o de los Reyes Magos los Reyes Magos claro que sí el 5 de enero que les pedimos a los Reyes Magos para el golf para el año que viene pues vamos a pedirles primeramente para los jugadores españoles que se diviertan y que hagan amigos que son dos cosas fundamentales para jugar al golf el golf se hace uno amigos bueno pues que se hagan amigos y que se divierten y para eso doy un consejo Carmela que jueguen de stis de delante en Estados Unidos ya existe la palabra tip tit forward poneros delante que os divertiréis más y luego segundo que tengamos Open de España y que nos den la solgenca para el año 2023 y luego bueno pues que nos que nos sigan que sigamos divirtiéndonos viendo a Carlota a Zara a jugar a John Ram a Sergio García a Rafa Cabrera y a todos estos jóvenes chicos y chicas que tenemos por debajo y que y que van a ser los futuros los futuros campeones españoles y que